Hoy es el último día de aquí en Ponce, ahora mismo vamos a comprarnos algo de comer, sigo eso a las 12 y media, porque tenemos que hacer check out a las 12. So, anyway, voy con José y José Gabriel a X o Y sitio, que no sé dónde es, así que vamos a ver. Salimos por el sitio donde yo fui ayer a grabar también. Vamos aquí afuera ahora, vamos a ver dónde vamos a comer. Veamos aquí a Autopía en esto que hay ido aquí. Ya se ve barato, baratísimo. ¿Qué me voy a pedir? Tiene que me voy a pedir un sándwich de jamón, queso y huevo y ya. La verdad, estoy obligado a pedir eso. ¿Qué te vas a decir? Tuve una semana aquí para buscar frappé de fruto y nunca encontré. El último día que nos vamos, aparece el p***. Yo sé que ahora va a ir el p***. Sí, yo lo voy a editar, amigo. Este, pedí un sándwich de jamón, queso y huevo con maestí. Vamos a ver cómo sabe esto. Tengo una carta. ¿Qué? Carta. Mira, 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 aquí briscas y todo, mira. Yo tengo las mías que son las legítas. Estas son las baratitas, pero bregan. He buscado. Estas son las baratas. Estas son las baratas. Tiene que ir copas de shot. Bien duro. ¿Qué? Que duro. Una borra de esa bien a fuego. La estrellita. Ay, qué lindo te ve. Qué bello. Un besito. ¿No se ve a fuego? Sí, se ve a fuego, sí. Sí. Sí, está bien, está bien. Sí, sí. Lo que son dices... Ok. Es lo que... Llega en el sándwich, yo voy a poner el sándwich. Ok, ya tenemos nuestro... Sándwich... And stuff. So, vamos al hotel a comer. Y después hacer el check-out. ¿Está horrible? Ya. Bueno, entonces no nos podemos poner cosas. ¿Cartón? Ajá, pues. Es en el lobby ahí mismo. Ya lo usamos a hacer de 12 a 2 y 10. ¿Qué traje te va a morir? Vamos a ponerlo, va. ¿Vaya? Yo voy a buscar a cara para darle la carta. La versión de check-in, puedo verla, la pago por ahí. En caja viva. Bueno, esta es tía, yo prefiero beber la es tía que en que yo le hice por el gaso. Para bien. ¿Es una cerveza? ¿Hmm? ¿Es una cerveza? 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 ¿No? Cuando dos pagores. ¿Es una cerveza? ¿Father? Yo quería practicar la hermosa. ¿Dasabel? ¿Qué tengo que ver desde el disco? ¿Acepta bien? ¿Qué es doctor? ¿Sabes que ya un momento? Si me escuchas todo, ¿Sabes que era cuando me dibuja el hueso? ¿Cómo vi? ¿El garras? ¿Sabes? ¿Sabes como? Ah, este está, está, está. ¿Te vas a quitarlo o no? ¿En cuantar? 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 Yo tampoco, eso sí. Un manabe se los quitaron y estaba bien pinchado. Un manabe quitaron los cuatro de la misma vez. ¿Qué? ¡Diablo! ¿Pero te vas a irmana? ¿Por qué? ¿Qué es la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes siguen de forma? ¿Y si ustedes forman los dedos? ¿Por qué su popular es eso? ¿Por qué? Pero también, a ti. Ni este, que no tiene espacio donde ponerse. Y siguen acomodando y eso ver en un cojones. ¿Por qué se va a dar mirando la guitarra? ¿Qué? Me gusta todas esas camisas que están ahí. Ah, sí. Me encanta hacer la de... A ver eso todo ahí. ¿Te acuerdas todo eso ahí? Te acuerdas, hermano. ¿Dónde vas tú vas a guardar en tu caballo? Sí. Yo tengo un desktop ahí, mirá. Ah. ¿Qué pasa? No me sueltino por ahí. Bueno. Aquí recogiendo, vea. Está bien. Está bien. ¡Ah! No caiga. No tiene ninguna compra. ¡Ah! No hay problema. No hay problema. No hay problema. No quiero dejar nada porque si no me voy a entrar a hablar nada. No hay problema. No quiero dejar nada aquí porque si no me voy a entrar a hablar. No hay problema. Ya estábamos de la ancho de la parte. Sí, ya. No le saqué. No hay problema. Está bien. Está bien. Muy bien. ok ahora estamos haciendo el proceso más difícil de la historia del hotel que es el check out ok ya hice check out ahora a esperar porque va a haber un foto shooting pero en the meantime voy con joséan y jose gabriel a ver que están ahí con los saludos hablando haciendo mierda y que lo voy a matar en song pop qué flow me la tengo estoy viendo ok se nos dio un tojo de mantecados vamos a los tres reyes mantecados que la que está por allá vamos a esperar a la compañera de nosotros y después nos vamos ok primero vamos a ir al banco porque alguien tiene que sacar chavos y después vamos a la heladería así que vamos allá estamos aquí esperando a los compañeros para que saquen chavos una fila bien larga mira para allá mira qué fila bien larga ok ya sacaron chavos ahora vamos a ir a la heladería comer aquí en el king's cream heladería es lo que se llama verdad no me cobran chavos sí, vamos aquí corrección se llama king's cream helados sí sí o no una chasing chocolate y es es bueno a no me falta mañana o tal Ay Dios mío, vamos a tener una, espérate, voy a tener una foto ahora, un photo shooting, estamos apretados, vamos a bajar. Ok, ya vamos a tirar más fotos, ahora estamos en el teatro, vamos a ensayar una vez más en Ponce y después nos vamos a Mayagüez. Aparentemente, alegadamente, van a ser titus de Mozart, eso no tiene timpani, so, no hay timpani por ahora. Pichadera, tengo más tiempo libre, me escucho. Verá que abrí, verá que abrí o mala mía que como que no he grabado más cosas, pues lo que pasa es que, mira, me, ok, llegué al hotel, o llegamos al hotel, después del ensayo, toqué solamente, yo toqué, ah, del Figaro de Mozart y ya. Después me ensayaron una cosa ahí de las áreas de una ópera, y después nos fuimos aquí ahora, eh, hicimos photo shooting, este, y, que más, después comí algo en Mellow, un error, el hotel, la gente llegaron, este, nada, ah, y los otros compañeros míos se fueron y era comer a, a, el ba, el ba, el ba, este, es mío, a, diablo, me olvidó. La guancha, la guancha. Y, nada, yo me quedé aquí como, verdad, como yo comí el Mellow, que fue un error. Pero, nada, se supone que ahora, bueno, ahora hay conciertos de música de cámara o chamber, como lo dicen por ahí. Y, nada, estaba aquí, me fui a un viaje en YouTube viendo cosas de e-rape. Y, y, y ahora llegaron, llegó este rey. Espera, espera, se saltaron allí. Sí. Ha hecho, pero es que en verdad, mi error fue comer ahí en Mellow y yo, me fui a un viaje viendo, viendo YouTube ahí cosas de e-rape y unas cosas así. E-rape es de esos que suenan bien duros como que, como que explotado. Pues eso es. Pues, la noche nos vamos una... ¿Qué? Sí, está cerrado. No tiene tarjeta, acuérdate. Eso es lo malo, cuando va a hacer check-out uno tiene la tarjeta y no puede ir al baño que hay. No tiene tarjeta, así que... Tienen que usar la que estaba en Mellow. Lamentablemente con eso. Suerte. Mirá lo que la gente está perdiendo el tiempo en los dos días. Tú tienes mala serie. Ya no tenemos nada así. Viste, pues escapaste los primeros. No ganaste el chavo. No ganaste el chavo. ¿Qué? No, no ganaste el chavo. No, no ganaste el chavo en eso, porrido. No, no ganaste el chavo en eso, porrido. Estamos aquí montando las cosas para la guagua. Este... Wrong... Wrong Way quiere que montemos las cosas de orquesta en la guagua, como el timpani stool. Esa es la silla. La silla. Se me cae una galleta. Este... Estamos montando nuestras cosas también. Y la orquesta entera no ha llegado todavía porque parece que están tocando. So... Ah... Vamos a partir. Anyway, vamos a montar las cosas. Ok, ya montamos las cosas. Ahora... Esperar que nuestros compañeros lleguen. Y ahí nos vamos. Ok, ya parece que han llegado nuestros compañeros. Eh... Nosotros montamos chilling porque nosotros montamos las cosas de orquesta. Y estamos ya en la guagua. Así que no tenemos que hacer... No tenemos prisa para estar ahí ahí para montar las cosas. Así que... Ahora... A huir para Ponce... Eh... Ponce... Para Mayagüez. Ok, Corey. Estamos aquí en el... ¿Cómo se llama esto? Mmm... Hour and Jack. Whatever. Estamos aquí en el hotel de Mayagüez. Moviendo las cosas, mira. Un montón, mira. Esta es la fila de... La fila de check-in. Ok, ya llegamos al cuarto. Esto parece... Esto se ve bien raro. Más chiquito, ve. Comparado con la del... Ponce, es más chiquito. Yo prefiero... ¿Puedo abrir esto si lo cierro aquí? ¿Qué? Checame. Espérate. Anyway, yo prefiero la de Ponce porque como esto es más... Tiene más espacio por aquí. Parece que esto es... Me va a ver esta... Pero anyway... Pero anyway... Voy a parar... Porque ya estoy... Mira, son las 12 y... 52. Vamos a las 1 de la mañana. Ok. Nos vemos la próxima. Suave. Dios mío, aquí hay un ruido... Que parece que... Ah... Mira lo que hay aquí, pobre. Mira. Por ahí, ve. Eso es como si fuera la plácita, por decir. Tiene que ser hasta ahora, maldita sea.